Hola bonitas, venidas todas a mi canal, espero que todas se encuentren super bien si estás nuevo por aquí, mi nombre es Jackie y subo un video los martes y los sábados sin falta, así que te invito a que seas parte de mis bonitas y te suscribas. En el video de hoy como pueden ver les traigo un intercambio que me hace mucha mucha emoción, este video es en colaboración con mi hermosa amiga Giovanna del canal Giovanna Espinosa, por si no la conocen aquí les voy a dejar una fotito, ella y yo decidimos hacer un intercambio este de maquillaje ya que ella vive en México y yo vivo en Estados Unidos, si ustedes miren mi canal ustedes saben que a mi me encanta lo que es el maquillaje mexicano, no sé, es algo que me llama muchísimo la atención saber los productos que hay en el mercado mexicano y bueno ya que ella vive allá, pusimos un presupuesto y ya ella me envió cositas de México, de maquillaje mexicano y quedamos en que ella me iba a agarrar maquillaje mexicano del que yo no pude encontrar aquí y yo le iba a agarrar a ella productos que venden aquí que allá en México son bastante difíciles de agarrar, así que bonitas yo estoy que ya no aguanto las ganas de abrir este paquete, ustedes saben que siempre hago un unboxing bonitas así que estoy súper emocionada, el morado es mi color favorito y miren esto trae lo que es una notita que claro que sí la voy a leer primero, la notita que me dio, muchísimas gracias amiga, de verdad que yo también estoy muy muy contenta de hacer esta colaboración contigo y pues también espero que te gusten mucho las cositas que yo también y bueno vamos a empezar, estoy que muero de la estancia, wow me le puso muy muy mucho mucha protección porque ustedes saben que los del correo son bien groseros y ahora hago mucho 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 de esto con bonitas, no sé pero está super cute, oh my gosh, miren amiga dijimos que mucho puro maquillaje y ya vamos comenzando con otras sorpresitas y bueno este, bueno ella me envió bonitas este backpack que habíamos quedado amiga que nada más maquillaje y mira dice para esos días que andas a las carreras con tus babies, ay amiga muchísimas gracias, miren lo que me envió, que hermosa backpack porque yo le cuento a ella que yo siempre ando en busca de una mochila porque, ay ustedes saben tengo dos bebés, yo no puedo andar con con la pañalera o con una cartera así porque tengo mis dos manos ocupadas así que un backpack oh my god, en serio que te pasaste amiga y mira trae este pompón que es como un gatito super cute me encantó, me encantó el color, es perfecta para esos días donde necesito andar a las carreras con mis babies abre así y ahí vienen lo que son todas las cositas, wow, me envía una brochita de Face Secrets Professional contiene una pieza y no sé, esta brocha es para el rubor y vamos a abrirla no sé, cuando hago intercambios me pongo super nerviosa y miren esta brochita, está super suavecita, perfecta para aplicar el rubor o también la base ¿por qué no? voy a seguirme, este es un huevito, Night Miracle Moisturizing oh, es un huevito, miren que chévere, está super chulito, es un huevito dice que es como una mascarilla, si no, si es un hidratante, oh son dos, miren son este, hidratantes para la noche, así tipo, oh son huevitos mira, literalmente se miran como huevos, miren, hasta se mueve adentro ay, que emoción, está super raro, gracias super, no sé, se me hace super raro porque nunca había visto algo parecido aquí por mi, por mi, por mi vivienda por donde yo vivo amiga, te pasas, me envió esta cosa de MAC, que oh my god, amiga, como te pasas dice que es un Pro Longwear, es un iluminador, un iluminador, es un delineador en líquido de MAC en negro, oh my god, yo le dije a ella que yo quería probarlo y me lo manda, en serio ese es el Black Track y miren, está super, super negro ella lo sacó a su favorito y yo le dije a ella, oh, le digo, que tan bueno es ese delineador quiero probarlo y mira, me lo envió, muchísimas gracias esta es una brochita de Bisú y es la número 27 y es como un fan brush es una brochita, ya sé que no había nada, pero si miren, viene esta brochita que está, dejar de mirarlo, miren, está perfecta para el iluminador, para aquí, ups me envió esta base de maquillaje de la marca Cosmetics, algo así y me la agarró en el tono, ay, no sé qué tono es, bonitas yo soy super mala para mirar, supuestamente tengo la vista muy buena pero de verdad, aquí está, Golden Beige siento que sí me va a quedar, vamos a ver qué tal, me envió otra cosa de MAC, en serio amiga, oh my god, te pasas oh my goodness, look at this, so pretty está super bonito, ustedes saben que ahí me encantan estos tonos y este es el Retro Matte Back & Boach, algo así, miren, está super cute me envió este delineador de ojos en el tono 01 me envió este, es un tono negro, sí, no sé por qué huelo las cosas oh my gosh, me envió estos dos lip glosses que son mate lip glosses se me hace raro porque un lip gloss no es mate, pero se va a hacer super chévere este es de la marca Beauty Creations y este es un tono como burgundy y este es un rosado así, super hermoso otros dos, oh my god, look at this, está hermosísimo, preciosos estos tonos este es el 17 Sweetheart y este es el Classy Lady oh, preciosos, preciosos este es un delineador de labios en el tono 10 y miren, vamos a probarlo yo siempre quiero hacer un corazón y me sale todo feo pero bueno, está precioso este tono me envió este Rice Powder de la marca Palladio me envió este labial de la marca Bisú y esta es el 104, es un tono así nude pink que me encanta me envió otra brochita de la marca Cara Beauty y esta es una brochita perfecta para difuminar miren qué hermosa está se me hace, ah, tira pelitos, pero no importa esta se me hace parecida a las de Morphe, no sé muy, muy bonita para difuminar es de la marca Cosmetics la verdad que no le entiendo a esto que tiene acá no sé qué significa también esta es una brochita para difuminar amiga, que damos maquillaje mexicano tú me envías de MAC ay, te pasas bueno, me envió este productito de la marca Bisú y es el tono 29 este no lo tengo, no lo tengo así que es súper chévere, me encanta bueno, me envió este producto de MAC ¿qué le pasa a mi amiga que me envía cosas de MAC? esto de verdad que está esta es de una colección que hace poco salió miren esto y este es un bronceador oh my gosh a mí me encantan los bronceadores bueno, a mí me encanta todo el maquillaje porque creen que siempre hago intercambios porque me encanta y miren este empaque está preciosura de preciosura miren, lo abres y miren eso oh my goodness está hermosísimo gracias me encantan mucho estos productos de MAC yo tengo un bronceador nada más tengo un bronceador y de verdad que me fascina ahora tengo dos y me va a encantar me envió esta brochita de la marca creo que es Cosmetics la verdad no sé muy bien cómo se llama o será que se llama Cosmetics o será que se llama Marifé no sé déjame saber amiga cómo se llama esta marca de maquillaje y esta brochita miren qué bonita está está peludita y el mango es de un color así como anaranjadito bien, bien bonito y está como que perfecta para aplicar el corrector está bella, bella guineador de la marca Ardell que es oh, este se parece muchísimo a la de Anastasia Beverly Hills que yo les he contado a ustedes que me fascina está bello y es un dark brown perfecto para mí envió este hermoso qué es es un iluminador de la marca J-Cats como pueden ver está no, no me podía esperar miren eso voy a ponerlo por acá miren qué preciosidad envió un blush de la marca así no, J-K J-K algo así y es un tono ouch precioso precioso miren es un tono muy bonito ese es el Dayquiry 09 está precioso ese tono gracias amiga de verdad que todo me está encantando ups qué pasó aquí oh, esta es una paletita de la marca Madison New York y miren esos tonos como para hacerte un smokey eye está preciosura me dijo que había agarrado lo que era una de estas esponjitas extra así que me iba a enviar una y oh my god se siente rara vamos a ver qué tal me funciona a mí huele raro huele como a perfumito no sé está súper aguada no pensé que fuera así yo me la imaginaba que iba a ser como que más dura pero se siente suavecita pues vamos a ver qué tal me funciona muy emocionada de probar esta Silly Sponge porque no la he comprado ella me envió esta sombrita que es de la marca Eyeshadow Fae algo así y esta sombrita es de la marca FX algo así le vamos a hacer un swatch oh wow miren pigmenta muy muy bien es un tono así como ahora vienen dos paletitas viene esta paletita que es de la marca Beauty Creations y esta es The Sweetest Palette y esta nunca la había escuchado así que estoy súper emocionada miren qué bonita nada más al verla me encantó miren qué preciosidad se parece como a las de Too Faced pero está súper bonito el material y este miren súper cute no sé la cámara loca miren qué preciosidad de paleta bonita está hermosa tiene colores muy muy bonitos que definitivamente yo sí le voy a dar muchísimo uso como este anaranjadito este otro tiene muchos colores satinados y tiene uno que otro mate de verdad que está preciosa de verdad que yo no había escuchado esta marca creo que mi amiga lluvia mencionó en su video de Beauty Creations no sé si sea la misma marca y de último bonitas me envió esta enorme paleta de la marca cara preciosa esta es de la marca cara y tiene 35 sombras oh my god miren qué hermosas sombras en serio que están preciosas a mí me encanta todo este tipo de sombras ustedes saben que yo muero por ellas y de verdad que qué preciosidad de paleta en serio miren esa hermosura qué preciosidad en serio que me encantó me encantó me encantó muchísimas gracias amiga de verdad que esta paleta me súper encantó y esta también y bueno bonitas esta ha sido la esta es la bolsita que venían todas las cositas y bueno bonitas estas fueron las cositas que mi hermosa amiga a Giovanna me envió de verdad que estoy súper encantada con todo de verdad que muchísimas gracias amiga y pues también amiga ya te dije espero que te guste mucho lo que yo te envié así que bonitas abajito va a estar el video de mi amiga con todas las cositas que yo le envié a ella así que si gustan mirar lo que yo le envié pues vayan a su canal y vean su video para que ustedes puedan este echar un vistazo de las cositas que yo decidí elegir para ella y te ha sido el videito de hoy espero que les haya gustado y la haya llenado de emoción a mí me encanta hacer intercambios porque no sé es como regalitos inesperados que tuvo de verdad tal vez uno no pensaría que lo comprarías pero ya otra persona te lo regala y lo pruebas y te encanta así que por eso me fascina de verdad que muchísimo hacer intercambios y bueno espero que les haya gustado mucho este video si fue así regalenme un like suscríbanse ahí abajito y díganme en los comentarios bonitas que videos les gustaría mirar próximamente para yo así ponerme las pilas y ponerme a grabar yo sin más nada que decir me despido las quiero muchísimo gracias a todas por todo su apoyo besitos con Melita y nos vemos hasta la próxima bye bye